Hola amigos de KB Audio Car, pues ahora nos trajeron un Civic, un City perdón, un Honda City para ponerle un amplificador, ahorita ya pasamos el cable de corriente ya quitamos el asiento trasero, ya les dije, ahorita les voy a decir como se quita y el estéreo, como quitarlo, yo quite esta base esta la quite, es con puras grapas, esto para que? para poder ver por ahí en la parte de abajo trae tornillos, pero para eso quite la tapita esta, quitas esta tapita, esta tapita, y pues por aquí no alcanzas a apreciar los tornillos que agarran el estéreo, pero ya por acá por este lado, metes por aquí el desarmador el desarmador, que es un un dado es este dadito entonces por aquí lo metemos por ahí lo metimos por ahí lo metimos y por ahí se ve el tornillo no se alcanza a apreciar muy bien, pero ahí traen dos tornillos, trae uno ahí ahí si se fijan, ahí está el dado y el otro recorren este para allá para que lo metan por este otro lado de aquí y se fijan ahí trae el otro tornillo aquí en la parte de abajo del estéreo y una vez quitados esos pues ahora sí ya sale para para con ustedes el estéreo como todos se fijan pues aquí ya lo ya lo quitamos para que se pongan truchas no sean gachos suscríbanse para pasarles mis conocimientos nenes fíjense ya sacado aquí es donde vienen los tornillos entonces ya saben quitar la tapa de aquí abajo quitar esta para poderle para poderle ver y quitar estos dos tornillos ya lo demás sale con grapas se fijan ya trae grapas sale para con ustedes ¿sabes? pónganse truchas suscríbanse y pues manden sus comentarios ahí estamos a la orden ustedes saben amigos aquí bajan la guantera para quitar los tornillos del del Honda City y acuérdense que por la tapita y por acá van a ver los tornillos por ahí los van a ver déjenme ver si se alcanza a ver ahí está miren ahí se ve el tornillo ese color plata y del otro lado trae el otro entonces para que por aquí puedan ver este para sacarlos es con un dado de 8 milímetros así que échenle ganas bueno compas esperamos que haya sido de su agrado este video y haya sido útil no se les olvide darle like y suscríbanse a mi canal compas chido hasta la próxima nenes